La puerta cerrada, la pantalla apagada, los sonidos de lejos, mirarse al espejo, cada cosa se declaró. La puerta cerrada, la pantalla apagada, 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 la pantalla tus velas y hondralizó y escogió por sucia todo lo evitó cámara lenta vida en blanco y negro te pienso como una explosión camino y siento que me desintegro recuerda tú y yo el cine nuestra canción recuerdas lo que el café lo bien que un día nos fue recuerdas me giras y a fondo sin repetir recuerdas hasta el sol voy a aceptar mi amor no 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 no